Siento que mi hijo de 18 años es muy infantil y no le importa el sexo. ¿Debo llevarlo a un médico? Averigua. Me hubiera gustado hacerle más preguntas, pero yo creo que son ritmos y tiempos distintos. Yo no me preocuparía porque no le importa el sexo todavía. ¿Pero no es anormal que a una persona de 18 años, que ya debería haber tenido, se despertar sexual, no lo tenga? Claro, es anormal si... Perdón, a lo mejor lo tiene y ya no lo sabe. Claro. Ah, también puede ser, claro. O sea, ella quisiéramos que lleve una polola a la casa, que es lo que esperan todas las señoras, pero a lo mejor no va por ahí. Oye, y aquí aún no se debiera preocupar. Es que a mí me llama la atención la... es como la llamada que hubo, o sea, hace dos o tres semanas, una mamá que se metía en las mañanas a la pieza del hijo a verificar cómo tenía la erección. Entonces estaba preocupada porque veía que su hijo no despertaba con erecciones en las mañanas. Entonces pensaba, bueno, lo tendría que llevar a un doctor. Un poco... Un poco invasivo. Yo creo que uno asocia como una actividad o una vida sexual plena como a la felicidad. Entonces las madres se preocupan de que sus hijos no sean... No logren ser felices o no logren hacer felices. ¿Te acuerdas que lo dijo en nuestra televidente, en día telefónica? Me da miedo que mi hijo, el día de mañana, cuando tenga que hacer feliz a una mujer, no lo pueda hacer. Pero ese no es su trabajo. Es curioso. ¿Qué opinas respecto de la mujer? Pero como dice Denise, claro, puede ser que él sí tenga interés sexual y no se lo esté manifestando a la mamá. No tiene por qué esperarse. Pero si ve que no lo tiene, ¿a qué edad tú te empezarías a preocupar? Es que yo no me preocuparía porque si no lo tiene, puede ser que justamente haya que aceptarlo como quien no lo tiene. Claro. Hay personas que no les interesa el sexo. Un desinteresado. Y no necesariamente tienen un problema o una patología. Si es que no les genera sufrimiento, si no tienen problemas a nivel de relaciones interpersonales, etc. Y también, pero no les interesa el sexo, no les interesa el sexo.